Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. El gobierno reconoce en un informe que la inundación de Tula se debió a la descarga en exceso de agua del Valle de México. El presidente López Obrador difunde un documento interno de la Conagua, en el que admite que el desbordamiento del río que acabó con la vida de 16 personas no fue causado por la lluvia en el municipio. Durante más de 48 horas, la ciudad de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, el río Tula se desbordó y provocó el colapso de la red eléctrica de un hospital, situado muy cerca de su causa. El saldo fue de 16 personas quienes perdieron la vida, la mayoría enfermos y conectados a respiradores. El agua, además, inundó el centro y gran parte de las colonias más humildes de este municipio. Lo decían los vecinos y también lo reconoció el gobernador Omar Fallad. Hacía décadas que no sabía si el río. Con un documento de apenas siete páginas, difundido por el presidente sin sello ni membrete oficial, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca apuntalar su versión sobre lo ocurrido en esa pequeña ciudad hidalguense. Soy responsable, pero no culpable, enunció el presidente en su conferencia mañanera del lunes. Cuestionada por si hubo negligencias en el manejo de la situación, el mandatario trató de escudarse en este escueto informe elaborado por la Comisión Nacional de Agua. Es un dictamen técnico, bastante profesional. No son especulaciones, es una investigación que se hizo. Ante este panorama, al dictamen de la Conagua no le queda más remedio que admitir no fue la lluvia local, sino los escurrimientos de los ríos, presas y las obras de desagüe del Valle de México y del estado de Hidalgo, lo que provocó la inundación. A pesar de esta afirmación, en otros puntos del informe, el gobierno presenta el desbordamiento del río como un evento súbito, incontrolable e inevitable. Este hecho es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.